Me alegra oír eso. Jerry seguirá desde aquí. Gracias, Jerry. Dirígete hacia donde está Jerry. Gracias, Jerry. ¿Todos aquí se llaman Jerry? ¡Suerte! Jerry, tenemos un problema. ¿Qué tal todo, Terry? La cuenta está mal. Lo dudó mucho, Terry. La cuenta no ha estado mal en siglos. 151 mil almas van a El Gran Después todos los días. Eso es 105.2 almas por minuto, Jerry. 1.75 almas por segundo. Y cuento cada una de ellas. ¿Sí? Soy consciente. Es mi trabajo darle seguimiento a esto, Jerry. Soy la contadora. Y todos pensamos que haces un trabajo maravilloso. No es lo que pensamos. ¡Absolutamente! ¿Sabe bien dónde está pasando? ¡La mejor! Siempre hago cuentas. Ahora estoy contando. Parpadeaste cinco veces desde que empecé a hablar. Sí, claro. Ya que contar es tu labor, ¿por qué no resuelves el problema? Tal vez lo haga. Maravilloso. Hola, ¿otra vez, Jerry? No te hagas la que no sabes. Ok, ya que voy. No te hagas la que no te hagas la que no te hagas. No te hagas la que no te hagas la que no te hagas. ¡Ah! ¡Gracias!